Aquí es donde pidieron un servicio de maquillaje a domicilio, ¿verdad? Claro que sí, eres tú, perfecto, muy bien, me voy a acomodar por aquí un poquito Te voy a hacer unas preguntas muy rápidas ¿Has estado teniendo pesadillas últimamente? ¿Por qué el servicio para pesadillas cuesta más? Ok, muy bien, ¿con quién has estado soñando? ¿Con tu ex? ¿Con tu crush? ¿Con tu amiga? ¿Con tu mejor amigo? ¿Con tu mamá? ¿Con tu enemiga? ¿Con quién? ¿Es para darte un mejor servicio en el maquillaje? Perfecto, muy bien Excelente, con eso es suficiente Vamos a comenzar Perfecto, te voy a poner la base, es esta que tengo por aquí No sé qué color tienes exactamente, así que te voy a poner una combinación de todos Muy bien Ahí está, perfecto, muy bien Ahora te voy a poner un poco de este polvo traslúcido Es muy, muy, muy bueno Mira, es tan traslúcido que no se ve No luce, no se ve, mira, pero te lo voy a poner Ahí está, perfecto No te preocupes, tú sí te vas a ver Ahora te voy a poner un poco del rubor que tengo por aquí Este de aquí te parece bien, excelente Muy bien, excelente Muy bien Te voy a poner esto de la base que tengo por aquí Te va a quedar increíble Ahora te voy a colocar un poco de sombra Voy a colocarte esta sombra que está por aquí Puedes cerrar tus ojitos por favor, pero no te duermas Todavía no te puedes ir así No, todavía no te puedes ir a los sueños Todavía no terminamos Te faltan todavía las sombras Imagínate que ves a peso pluma Imagínate que ves a A no sé Al que te gusta No, 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 te voy a poner Muy bien Ahí está, perfecto Muy bien Ahora te voy a poner la línea Como la quieras, talgadita o gruesa Como te gusta, talgadita o gruesa Como te gusta, larga o corta Muy bien Excelente Con este mismo porque no tengo otra Te voy a hacer la cega A ver Excelente, muy bien Ahora Te voy a peinar un poco porque ya parece Parece que te agarraste de las greñas Parece que te agarraste de las greñas con tu hermana o algo No, no Ah, ok Muy bien, así te duermes tú Perfecto No te juzgo No te juzgo Pero en tus sueños sí te van a juzgar Así que te voy a ¿Sabes qué? Te voy a secar tantito el cabello No lo traes mojado No importa Te lo voy a secar Vamos a secarte tu cabello Perfecto Está muy bien Te lo voy a hacer unos coolies Sí, unos coolies para que te veas bien arreglada No, sí, te voy a hacer unos coolies para que te veas bien encurlada en tus sueños Perfecto Muy bien Vamos a ver Ahí está muy bien Perfecto Me permites tu mano por favor Te voy a poner un poco de este Sí, porque imagínate que te piden matrimonio No, tienes que traer las uñas pintadas Porque imagínate que te piden matrimonio ¿Qué vas a hacer? Obviamente debes de traer las manos pintadas Para decir no o para decir sí Ok, perfecto Me prestas tu manita A ver, anda por acá Anda por acá Anda por acá Ahí está Uy, qué hermosa mano Sí se parece a las mías Perfecto, muy bien Te voy a pintarlo A ver, déjame checar Perfecto, muy bien Así está, muy, muy, muy bien Finalmente te voy a poner un poco de este perfume Es un perfume Es un perfume, súper, súper rico Permíteme Ahí está, muy bien Y finalmente te voy a mostrar cómo quedaste ¿Estás lista? Perfecto Muy bien, te voy a mostrar Te ves espectacular, hermana Te ves muy bien Te ves excelente Perfecto, sería todo por mi parte Que te vaya muy bien Espero que tengas felices sueños Y espero que te encuentres a tu crush Y que te veas tan hermosa como te ves ahora Adiós, nos vemos Ya duérmete Me apuré un buen Es para que ya te duermas En serio, lo hice súper rápido Porque yo pensé que ya te ibas a dormir Ya duérmete Adiós Nos vemos Adiós Adiós Adiós